¿Dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo INGOT, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Bueno, buenos días o buen mediodía para todo el mundo. Aquí estamos empezando. Soy Mazuca. ¿Cómo andan? Gracias a nuestros auspiciantes. No hay que olvidarse de ellos porque realmente es un momento muy, muy difícil. A la legislatura, a Osdepim, a Casablanca, a Laboratorios Vagó, a Health, a Gracias, a Sushi Club, a INGOT, que recién Marina hacía la presentación. Ahí Central Market, ahí en Puerto Madero, que tiene lugar lindísimo. A Rux también, que se puede hacer delivery en los dos lugares. Gracias a la gente de Casablanca, Diego Russo, que el otro día hicimos los sorteos de las sábanas y se las ganaron. Casablanca tiene los derechos de los equipos de fútbol más importantes de la Argentina. Y se ganaron Graciela y Damore, son dos personas, Graciela FF, no sé cómo es el apellido, la tengo en mi Instagram. Se llevó la de Racing, porque es fanática de Racing, y Damore se llevó la de River. Ambos quedaron muy contentos. Así que a Diego Russo y a la gente de Casablanca, muchas, muchas gracias. Bueno, voy a saludar a mis compañeritos. Marina, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Macu. Buenas tardes. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, por suerte. En la semana, ¿cómo te ha ido? Todo muy bien. Y ahora ya estamos entrando en este día de 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Mucha niebla, ¿eh? Atentí para los que estén manejando, mucha niebla. Y medio como que el pronóstico, después danos el pronóstico. Sí, dale. Mejora. Te adelanto que un poquito mejora la tarde, pero igual va a seguir con esta temperatura, no más de 15, 16 grados para este fin de semana. Perfecto. Rodrigo, nuestro productor y periodista, el señor Cataño. ¿Cómo andás, Rodriguito? ¿Cómo estás, Macu? El placer de saludarte como todos los sábados. A ver si le ponemos un poco de color a este sábado gris. Muy bien. Escúchame, el otro día te pregunté, el sábado pasado, te pregunté al final si había fútbol y me dijiste, dale, porque estás jugando Messi. ¿Hoy hay fútbol o no? Ya salió campeón en el Real ahí, ¿no? Salió campeón mi equipo, el Real Madrid. No, pará, pará. Si salía el Barcelona, decías que era tu equipo el Barcelona, cualquiera, los Asuna, el que sea, sale campeón, sos de ese equipo. No, no, no. Mi equipo, el Real Madrid, título número 34. Se viralizó, viste, en las redes, una foto del físico de, ¿cómo se llama? El 2, el capitán del Real Madrid. Sergio Ramos. No, el loco que tiene es. Si yo fuera una mujer, me tomo un avión a buscarlo, una cosa impresionante. Una bestia, una bestia. Además, cómo juega, ¿no? De los mejores centrales del mundo, sin ningún lugar a dudas. Pero, ¿cómo le cambió el cuerpo? ¿Cómo les cambia el cuerpo a los jugadores? Fíjate vos, bueno, los cuerpos con el trabajo y la alimentación, ¿no? Fíjate Messi, cómo era antes, cómo es ahora. Fíjate el Kun Agüero, cómo era en Independiente, cómo está ahora. Y así te digo un repaso por todos, ¿no? Realmente cómo les cambia el cuerpo. Bueno, pará. Claro, además todos con un gimnasio en sus casas. Todos tienen un gimnasio propio. Son todos millonarios. No, totalmente. Se tienen que dedicar a eso, a comer bien, a cuidarse, a dormir, a entrenar y a estar en el gimnasio y esas cosas. Y a hacer las cosas bien el domingo. El gran ganador del fútbol de esta semana es un argentino, es Bielsa, ¿no? Que es el campeón con el Leeds, después de 16 años vuelve a la Premier League, el equipo de Bielsa, ¿no? Exactamente. Están todos chochos con Bielsa en Inglaterra, en Leeds, como vos decías, después de 16 temporadas. Y bueno, vamos a ver si se queda. Están pensando si se quedará para la Premier o buscará ascender a otro equipo. Claro. ¿Qué va a hacer el loco? Bueno, perfecto. Rodrigo, después me vas a hablar de Damián Dipache, que presenta un libro, que ahí nos mandó una invitación virtual, ¿no? Que hace una presentación el 22. Vale, cuando quieras lo mencionamos, Macu. Perfecto. A nuestro operador, que ya acaba de mandarme recién su mensaje, a Javier Martínez, le mandamos un abrazo fuerte, un codazo tremendo, de esos codo a codo. Y gracias por su laburo de siempre. Y a Cristian Dátola, en la producción general, también muchísimas gracias, que es el que coordina todo. Así que bueno, gracias. A ver, hoy ya tenemos a nuestro primer invitado en línea. Me tomo un minuto para contarles un poco el programa. Va a estar este señor, después tiene su columna Martín Rebaudino, haciendo la columna de gastronomía. Hoy invitamos a la gente de Sushi Club, a Tomás Pugliese. Así que hoy vamos a hablar con Tomás sobre cómo está trabajando y adaptándose al nuevo momento la gente de Sushi Club. Hoy va a estar con nosotros Sergio Berenstein. Hablando de política, lo vamos a sacar a eso de las 2 de la tarde. Esperanza de Concierge, Esperanza Coaraza, es concierge o conserje del Hotel Alvear. Va a hablar con nosotros un poquito de lo que se está viniendo con el Hotel Alvear después de que pase toda esta situación. Vamos a hablar también con Maxi Huilda acerca del COVID-19, lo que está pasando en Argentina y en todo el mundo. Y vamos a cerrar con Roberto de Boric, que fue el único, probablemente el único argentino amigo del ADD, un experto en la realeza y un amigo. Así que vive acá en Buenos Aires, es una persona entre Buenos Aires y Gran Bretaña. Es una persona encantadora, así que vamos a hablar con Roberto en este día. Y a todos los que están escuchando, les digo, si tienen Instagram, pongan, síganme, arroba mazucamacu, arroba mazucamacu. Estoy haciendo, empecé hace 10 días, estoy muy contento. Empecé a hacer unas entrevistas en Instagram, en vivo, desde acá de casa, a las 6 de la tarde. Y la verdad es que han salido, no sé, Donato el otro día, Donato de Santi. Hice Milo Lockett, hice Martín Cabrales, ayer hice Inés Bertón, que es la reina, la reinventora del té en la Argentina. Todos con una audiencia tremenda. Así que muchas gracias, Cutica, Eugenio. Hoy hago un especial a la noche, a las 21 horas hago un especial con Cutica, que vive en Nueva York o cerca de Nueva York. Mañana está Tangona, que es un amigo de este señor que está en línea ahora. El personal trainer y gurú ahora, lo voy a escuchar mañana a las 6 de la tarde. El lunes está Marina Beltrame, la primera sommelier de la Argentina. Marina, esa parte, te diría que es la creadora de los sommeliers en la Argentina. El martes está Ana Rosenfeld, la abogada mediática espectacular que es Ana, así que el martes va a estar en mi Instagram Lib a las 18 horas. El miércoles, un número uno. Fernando Troca, un gastronomo y un chef de la Argentina, conocido en todo el mundo. Así que le agradezco a Fernando. El jueves, Guillermo Coppola, a las 18 horas en mi Instagram, en arroba mazucamacu. Y el viernes, el viernes Javier Milei. Así que tengo una semana muy completita y muy, muy, pero muy divertida. Punto. Ahora, para mi audiencia, nuestra audiencia querida de Ecomedios, a quienes siempre agradecemos estar aquí, está en línea el señor Cámpora, Jorge Cámpora. Es director de maestría en coaching y cambio organizacional de la USAL, la Universidad del Salvador. Y un capo. Jorge, ¿cómo andás? Macu, buenas tardes o buen día. Hola, buenas tardes, Macu. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Un saludo para todo tu equipo y toda tu audiencia. Es siempre muy lindo y un desafío hablar con vos, porque sos una persona que cada semana ya tiene cambios en su vida y en su vida profesional. Entonces uno tiene que estar actualizándose mucho con vos, porque después me quedo atrás con las preguntas, ¿no? Sin embargo, yo estoy escuchando con mucha satisfacción que vos también estás teniendo cambios y, aunque sean imperceptibles, estos cambios como los que estás haciendo de vincular a las personas o construir puentes entre la sociedad y personalidades o referentes del quehacer social, son muy interesantes porque acercan a las personas en momentos de dificultad. Así que felicitaciones por la iniciativa, Macu. Bueno, no he pensado hablar de esto, pero ya que estoy, y perdón que sea autorreferencial, pero como mencionás esto de mi actitud y de mi cambio, lo quiero ampliar a toda la gente que nos está escuchando. Pero, por ejemplo, yo te voy a contar. El encierro, el primer mes, como mucha gente que yo he hablado, me quedé como sin poder reaccionar adentro de mi casa. El segundo mes empecé a pensar cómo sigue esto, ¿no? Así que ahí nos juntamos virtualmente con Cristian Dátola, que es mi productor, y dijimos, bueno, arranquemos en Ecomedios. Así que, bueno, hablamos con la gente y empezamos a hacer nuestro programa, que nos empezó a divertir mucho y hacerlo, y empezamos a trabajar. Y el otro día, Jorge, esto para que vos me digas cómo es esto de la incentivación o del pensamiento de decir, wow, me pongo creativo. Me desperté a las 5 de la mañana y dije, tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más. Y empecé a hacer lo que está a mi alcance, que es el Instagram Live, que lo puede hacer cualquiera desde su casa con el teléfono. Y empecé a llamar a la gente, empecé a producir, y es un boom que no lo puedo creer, realmente. Te digo, lo que ha crecido mi Instagram y lo que me divierte y lo que me pone bien hablar con toda esta gente es muy increíble. Vas a estar vos en unos días, también te vamos a llamar. Te voy a llamar, porque no tengo productor ahí, soy yo. Bueno, Rodrigo me ayuda también. Por supuesto. Macu, a mí me dijeron un día lunes, el jueves, tenías que empezar a dictar en forma virtual las clases que hacías presenciales. Y de eso se trata la vida que estamos viviendo. A mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a vos. El primer mes quedé como knockout técnico por el golpe que nos dio esta cuarentena. Y sin embargo, más allá del knockout técnico, hubo que seguir peleando. Porque hay dos actitudes, hay distintas actitudes que vos podés asumir frente a las circunstancias que te tocan vivir en la vida. Hay personas que están realmente muy preocupadas y es atendible. Y hay personas que más allá de la preocupación, eligen dar respuestas como las que vos estás dando, que desde mi punto de vista tienen una gran influencia social. De nuevo, estás construyendo puentes entre las distintas personas para que escuchen puntos de vista. Y de repente vos escuchás un punto de vista que te agrega valor. Y también estás cambiando el estado de las cosas, Macu. Así que me pone muy, muy contento. Así como me pasó a mí con las carreras, ahora te está pasando a vos con esta nueva experiencia. Que Tango la viene poniendo en práctica ya también hace tiempo. Y realmente es muy, muy, muy útil. Felicitaciones de corazón. No, bueno, y es muy inspirador para uno que lo hace y para la gente que escucha o que ve. En este caso es como volver a la televisión. Mira, ayer me decía Vilma, una íntima amiga mía, me decía, volviste a la televisión, Macu. O sea, ayer nos vieron mil personas en el vivo. Y ahora sigue estando, en mi Instagram sigue estando la nota, con lo cual suponete que te vean dos mil personas. Es como volver a la televisión. Yo lo estoy viviendo como encontrar en Instagram una nueva forma de comunicarnos. Una nueva forma de comunicarnos. Por eso es gratuita, es inclusiva. Ayer, por ejemplo, fue muy inspirador, Jorge. Y en esto vos sabés un montón. Hablé con Inés Bertón. Inés, que es la creadora de Tilosophy y es la reinventora del té en la Argentina. Empezó con 100 dólares en su empresa, ¿me entendés? Y ahora está, es una mujer muy exitosa. Así que hablamos como dos horas, se corta la hora. Así que le decimos a toda la audiencia, volvemos. Entonces volvés, después que se corta tenés una hora más y la gente empieza a entrar de nuevo. Es para todos gratuito y es una enseñanza. Y te digo una cosa, ustedes, vos, Tangona, yo los estoy viendo, lo están haciendo al Instagram Live. Lo están haciendo desde hace, pero como dos o tres meses ya. O sea, reaccionaron mucho antes que la gente, que otros. O, por ejemplo, que yo. En lo personal me pasó porque la Universidad de El Salvador, que tiene un sistema, un campus virtual extraordinario, me pusieron las herramientas para aprender. Pero también en lo personal me pasó como a vos, Macu, ¿quién voy a estar siendo durante la pandemia? Y ahí elegí ser protagonista. Y yo también estoy haciendo más de Instagram y estoy haciendo también Facebook. Y el Facebook Live también es bueno porque queda para toda la vida. Y también me pasa que hay personas que miran videos. Por ejemplo, el sábado que viene hacemos otro instituto de liderazgo rotario y nos vamos a reunir las personas que lo estamos armando para explicar de qué se trata. Y ahí te escuchan 1.700 personas. Que esas 1.700 personas están recibiendo información que no recibirían si yo no lo hiciera. Entonces, ¿agregamos valor Macu o no agregamos valor? Y de eso se trata la vida, de sembrar semillas para que las personas también puedan despertar a nuevas posibilidades. Realmente las herramientas que hoy tenemos nos plantean o nos replantean las formas de trabajo que no van a ser iguales en el tiempo que se viene y la proactividad que cada uno de nosotros tengamos. Este redescubrimiento personal cuando yo escucho, estoy haciendo nuevamente televisión. Que vos nunca tendrías que haber dejado de hacer televisión. Pero a mí me parece muy contento que la gente pueda verte nuevamente indagando, reflexionando, compartiendo, creciendo desde las conversaciones. Porque también vos sabés que pienso de vos como profesional. Entonces, yo creo que esta es una invitación para todo el mundo. Para que todas las personas puedan descubrirse o redescubrirse más allá de la pandemia o del manejo de la pandemia y empezar a construir o a concebir nuevas posibilidades de acción. Totalmente. Es una, mirá, está buenísimo lo que decís. Es una sugerencia a todas las personas. Pero yo siempre digo, yo soy un fanático de correr. Ahora le dicen el running. Bueno, yo le dije siempre running, pero como ahora lo pusieron de moda medio despectivamente a los runners, bueno, defiendo a la gente que corre. Pero es el deporte más inclusivo del mundo. Vos necesitás unas zapatillas y un llorcito para salir a correr. Según si hace frío un buzo o no. No, en este caso lo mismo. Instagram te permite a vos hacer un canal de televisión propio, ¿entendés? Claro. Sin caer en que vos haces televisión, porque no es televisión, es Instagram. Y entonces eso está muy, pero muy bueno. Es muy inspirador ver gente que lo hace también. Yo voy viendo gente que lo hace y que me encanta. Pero fíjate vos, desde Larry King en Estados Unidos haciendo esas entrevistas, a nosotros haciendo las entrevistas acá desde casa, ¿no? Porque al fin de cuentas uno habla con la gente, después el medio es el mensaje. O sea, como decía McLuhan, vos salís desde donde podés. Sí, señor. Esto nos abre posibilidades a todos los que creemos que se puede concebir y construir una sociedad mejor. Porque vos estás transfiriendo conocimiento, Macu. Y esa transferencia de conocimiento permite que las personas crezcan, no solamente envejezcan. Y también genera nuevas posibilidades. O despierta nuevas posibilidades. Porque muchas de estas conversaciones que vos estás manteniendo con referentes o con personalidades, el día de mañana pueden despertar nuevas posibilidades, nuevos negocios, nuevos talentos. Claro, claro. Mirá, disculpame que te interrumpa, pero yo veo a Instagram como un poco la historia de la televisión. Cuando empezó la televisión no sabían cómo hacer las publicidades. Eran publicidades que las ves ahora y te caés. Decís, no puedo creer que, qué sé yo, ponían carteles atrás de las personas. Y yo creo que Instagram está en eso. Es decir, cuando esto mejore comercialmente para todo el mundo, cuando la gente esté mejor, yo creo que Instagram va a empezar a ser un vehículo también comercial, ¿no? En este tipo de entrevistas que hacemos nosotros, esas cosas. Hay que buscar esa vuelta y por ahí puede ser una salida laboral para mucha gente. Ya lo está haciendo. En privado te lo voy a comentar con mayor detenimiento, pero ya lo está haciendo, ¿cierto? Hace unos días me hizo un reportaje. Y en ese reportaje estaban utilizando una plataforma en la cual pagando vos podés poner tu propia publicidad. Y hay un distrito de Rota, el 4905, que está liderado por un gran líder que se llama Gustavo Berta, y él desarrolla por Zoom conferencias virtuales, y hay auspiciantes que quieren ser parte de esas conferencias virtuales. ¡Qué fabuloso! No, es por eso. Y esto un poco que se redescubre por el tema de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? O se crea. Yo no sé si hubiese tenido el impacto que está teniendo Bacu, si no hubiera sido por la cuarentena. Pero esto de alguna manera nos permite ver que hay personas que son, de alguna manera, anticipatorias, como está siendo, anticipatorio a este problema, y estás dando respuestas que siempre ejemplos en los demás. En la capacidad de resiliencia que hemos compartido con vos en algunas oportunidades. Sí, totalmente. Pero ahora, ¿cómo ha cambiado todo? Mirá, yo siempre reflexiono, y lo he hecho mucho acá en Ecomedios, en mi programa, sobre cómo cambió el mundo de la radio, por ejemplo, ¿no? Es decir, vos antes decías, la gente ahora escucha mucho por el celular, por la computadora. Entonces, lo que antes era, che, ¿qué es AM, FM? Bueno, nosotros estamos en AM, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 20. Pero la gente, mucha gente te escucha por streaming, ¿no? Es decir, ecomedios.com en el caso nuestro. Entonces se iguala todo, ¿no? O sea, vos estás escuchando Ecomedios, también podés escuchar por el streaming a Mitre, Continental, Metro, qué sé yo. Todas, se igualó la radio, ¿entendés? Y eso está muy bueno para el mundo de la comunicación. Sí. Bueno, Instagram significa al instante. O sea, y también podemos tener desde Instagram imágenes y videos, vos dejás grabado durante una determinada cantidad de horas tu entrevista, que también es un valor agregado. Y también podés tener tu canal YouTube. Nosotros tenemos en Instagram el liderazgo de nuestro canal YouTube. Bueno, bueno, este programa y toda la programación de Ecomedios sale por YouTube, o sea, lo encontrás en YouTube. Claro, y es maravilloso. O sea, cada vez hay menos barreras, hay más flexibilidad. Pero también, de nuevo, vos sabés que me dedico al desarrollo de las personas. Las personas debemos darnos cuenta que tenemos cada vez más posibilidades como para poder ser proactivos, activos, anticipatorios, y ser creadores del cambio que queremos ver en el mundo, como vos estás creando desde Instagram, un cambio que tal vez ni siquiera sea perceptible en el corto plazo. Claro, claro. Porque muchas personas... Interesantísimo, bueno. Ahora estamos discutiendo esto vos y yo. Pero hay muchas personas que están en transparencia con respecto a esta posibilidad. Y es muy bueno que vos sirvas, una vez más, como tantas veces que te he escuchado, de puente para que las personas puedan despertar nuevas posibilidades. Sí, pero de casualidad, porque yo me desperté a las 5 de la mañana porque tengo que generar trabajo. Y yo lo que te digo es, y lo más emocionante de lo que está pasando es que es gratis. O sea, cualquiera lo puede hacer. Tenés que tener un teléfono y meterte en Instagram. Es gratis, ¿entendés? O sea, no es exclusivo, ¿me entendés? De nosotros dos, de vos, de mí, de mil más que hacen esto. Sino que la gente puede pensar en eso. O sea, a una persona que, no sé, le guste la marroquinería, que haga notas sobre marroquinería. A una persona que le guste, qué sé yo, el camping puede hacer, bueno, puede hacer su comunicación respecto a eso y tener su negocio, ¿me entendés? Abrió un mundo esto. Absolutamente, sí, sí, sí. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Y las ventajas de la educación virtual, en lo personal, en nuestras carreras, ahora vos sabés que iniciamos la diplomatura de la innovación humana, el efecto es extraordinario, tenemos gente desde Ushuaia hasta Perú que están cursando las carreras. Tremendo, tremendo. Todo virtual, ustedes no están pisando la facultad por el momento. Estamos utilizando capacitación online por intermedio del campo virtual de la Universidad de El Salvador, que es el Blackboard, una herramienta poderosísima y extraordinaria. Pero, a ver, que vos se puedas tener alumnos de Tierra del Fuego y alumnos de Perú es algo extraordinario porque incluso incorpora mayor conocimiento desde esa diversidad de culturas. El debate se enriquece, se profundizan los puntos de vista, la dinámica cambia. Por supuesto que es un gran aprendizaje, pero nos presenta un mundo extraordinario. Extraordinario. No, seguro, seguro. Te quiero preguntar, en enero cuando yo estaba en Pinamar hablamos, a ver, lo importante acá que todo el mundo sepa que esto puede ser una herramienta de trabajo, porque ahora se viene todo un momento, ya está, instalado un momento dificilísimo para el mundo y en particular para la Argentina, con casi un 50% de gente pobre. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Con innovación, con trabajo, con creatividad, qué sé yo. Vos sos un especialista en eso. Y también me interesa que me hables, como mi última pregunta, Jorge, es sobre eso que me habías convocado a mí y esas nuevas clases que iban a hacer, no sé cómo llamarle, una maestría, o no sé cómo era lo que ibas a organizar, que nos cuentes un poquito de qué se trata y si todavía está eso en tu pensamiento. En este contexto, y en base a lo que vos estás diciendo, la Universidad de El Salvador siempre ha procurado llevar ciencia a la mente y virtud al corazón, o sea, personas que posean el conocimiento, pero que también lo pongan en práctica en su vida, porque habría una incongruencia entre el que dice cosas diferentes a las que hace. Desde lo personal, y vos lo sabés porque lo hemos conversado en más de una oportunidad, vos sos una persona que ha tenido una vida profesional de impecabilidad. Y yo creo que en un mundo donde cada vez más las conversaciones agregan valor y crean sentido, cada vez más las conversaciones son puentes que vinculan la esencia de los seres humanos, es necesario que personas talentosas, como en tu caso, como los profesores que están trabajando ahora, desarrollen nuevas posibilidades para los maestrandos o para los participantes de nuestra carrera de posgrado. En ese contexto, junto con la ingeniera Paula Luigi, estamos desarrollando un curso de posgrado en el que seguramente, si vos sos tan amable, vas a estar siendo invitado para que las personas... Sí, por supuesto, ya te dije que sí, me entusiasma la idea. Pero además de eso, y cuando me enteré que íbamos a tener esta agradable conversación, que esta es más una conversación de amigos que un reportaje, dentro de 40 días necesitamos que nos acompañes en el Instituto de Liderazgo Rotario para hablar de liderazgo y lenguaje. ¡Oh, qué bueno! Gracias por la invitación. Nosotros nos va a hacer un honor que vos estés, porque va a haber muchísimas personas que van a estar escuchándote desde distintas geografías estas nuevas posibilidades. Macu, si mantenemos conversaciones onzas, vamos a tener organizaciones onzas. Y si mantenemos conversaciones inteligentes, vamos a tener organizaciones inteligentes. Cada vez que un oyente de Macu Mazuka escucha algún reportaje de Macu Mazuka, algún valor agregado deja. Y eso no es casualidad. Es el dominio del estado del arte. Y creo que eso es transferible. Tengo la íntima convicción... Bueno, mi tesis doctoral tiene que ver con la escucha, o sea que algo del tema domino desde la ciencia. Obvio. Todo lo transferible, no hablo de mí, lo transferible son nuestros profesores. Yo aprendí todo de mis profesores del ICER, de la gente de la vida en la calle, de los profesores de la vida, que te sentás a conversar, a tomar un café, o a leer, y te van permitiendo tener ese conocimiento, ¿no? Macu, la vida es aprendizaje. Carl Rogers planteaba que la vida no es envejecer, es crecer. Y vos recién dijiste que se estaba transformando el mundo con mayor cantidad de personas desocupadas. La oferta es descubrir nuevas posibilidades, y cuando no se te ocurre una nueva posibilidad, busca un coach que te acompañe en tu proceso de desarrollo personal, para anticiparte a este cambio que se viene, y poder encontrar otro tipo de respuestas diferentes. Porque a vos se te ocurrió la respuesta, pero ¿cuántas personas pueden estar todavía adormecidas por la problemática que se les presenta ante este cambio disruptivo al que nos enfrentamos todos los argentinos con 120 días de... Claro, claro. ¿No? Jorge, querido, yo te aconsejo ahora, si estás con el celular libre, que en ecomedios.com lo dejes, vas a escuchar una historia de vida que te va a conmogar. Hay un amigo del otro lado, nos hicimos amigos, somos amigos a la distancia. Yo lo quiero, lo quiero mucho, y yo sé que él me aprecia. Y es el señor Rubén Fangio, que es el hijo de Juan Manuel del Quíntuple, que ahora se cumplieron ayer, creo, 25 años de su fallecimiento. Entonces yo te diría que lo saludes, porque está en línea, y después escuches su historia, porque es una historia tremenda, es espectacular la historia. Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Un placer, Rata. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, si se puede decir así, ¿no? Sí, ahora lo hablamos. Le digo Rata, y tengo esa confianza como para decírselo, con el pedido de disculpas, por otro lado, por si acaso, porque ahí en su pueblo, en Cañuelas, todos lo conocen, sus amigos, por el Rata, ¿no? Así que bueno, ahí está Jorge Campora, que me gustaría que se saluden para ya despedirlo después a Jorge. Rubén, es un tipo muy inspirador, Jorge, así que hay que conocerlo. Vale, sí, un abrazo grande, Jorge, y estaba escuchando parte de la nota, no toda, no he podido escucharla toda, y me resulta muy interesante todo lo... Rubén, si vos me permitís, si vos me permitís, primero saludos, un placer conocerte, y yo a Juan Manuel Fangio, creo que si tuviéramos que hablar de grandes líderes en la República Argentina, Juan Manuel Fangio fue uno de ellos, y me voy a despedir explicándote desde mi visión algunos de los valores que tuvo Juan Manuel Fangio, humildad, compromiso, pasión, resiliencia, generosidad, integridad, coherencia, y podría seguir un rato más, pero sé que tenés un tiempo limitado, Macu, entonces es un placer seguir escuchando esta conversación, un abrazo grande, Rubén, un abrazo grande, Macu, y estamos en contacto como siempre. Gracias, Jorge, por todos los conceptos. Un fuerte abrazo, que sigan bien, que tengan un buen día. Chao, chao. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo estás? Qué lindo lo que dijo de tu padre, ¿eh? No, pucha, la lista es grande de lo que dijo, ¿eh? No, vos sabés que hemos hablado ya tres, cuatro veces con vos en radio y hoy te escucho idéntico a Fangio, a Juan Manuel, a tu padre. ¿Te lo han dicho? Sí, vos sabés que sí. Inclusive te digo... ¿Por qué? Pará, pará, porque para la gente que no te conoce sos idéntico, pero la voz, mientras te manda saludo Diego Russo, acá de Casablanca, que nos está escuchando y te manda un gran abrazo, pero la voz hoy es idéntica, hoy te reconozco como la voz de Fangio. Sí, bueno, mirá, en las primeras instancias, cuando se llevó a cabo el juicio, del estudio de abogados, hicieron una grabación mía, pusieron, para hacer un estudio sobre la voz y dio como resultado que no había forma de errarle. La voz es bastante, es muy parecida y es algo que no se puede cambiar, se puede cambiar, es un general de cada uno. Pero bueno, todo es una sumatoria y gracias a toda esta sumatoria estamos así. A ver, a la gente le digo esto, mientras me esperás que tenemos comerciales del programa y de la radio, pará, a la gente le digo esto, Rubén se enteró que era hijo del señor Fangio, de Juan Manuel Fangio, o después de que la justicia lo determinó, de una lucha de dos, tres años, ¿no fue Rubén? Más de diez. Perdón, perdón, más de diez, perdón, 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 más de diez años. Con lo cual, hace mucho, y después cambiar esa identidad, toda una historia muy increíble que ahora le voy a preguntar a Rubén, o que, una vez te pregunté si ya estabas acostumbrado a llamarte Fangio, te lo renuevo, o te renuevo la pregunta, ¿estás acostumbrado? Sí, me acostumbro, pero también, mirá, vos sabés que muchas veces por acá, por Canelas, donde yo vivo, algunos que me saludan, y por ahí algunos me dicen ya Fangio, y otros me dicen ya Vázquez, y está todo bien. Claro, porque fuiste ¿cuántos años el Rata Vázquez? O sea, ¿hasta cuándo que fuiste Fangio, que pasaste a ser tu verdadero nombre? Sí, mirá, yo, teniendo 63 años, inicié el juicio por identidad, y terminamos como 12, 13 años más tarde, 63, así 73, sí, 75 años, tengo 78, así que hace 3, 4 años que estoy con mi nueva, con mi, no mi nueva identidad, con mi identidad. Con tu identidad, totalmente, totalmente, siempre fuiste Fangio, es increíble, es increíble. Bueno, ¿nos esperás un segundito, Rubén? Dale, 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 dale. Nos espera el señor Rubén Fangio, uno de los dos hijos reconocidos por la justicia, de esos hijos auténticos, del quíntuple campeón del mundo. Tenemos comerciales, después Marina con los comerciales también del programa, y enseguida volvemos con Rubén Fangio. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107, o por WhatsApp, al 115050147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, trabajamos desde 1934, con espíritu de superación, maximizando la calidad y efectividad terapéutica de nuestros productos. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica, y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging, para lograr la mejor calidad, con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa, al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe, y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación, y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas, y ya gestionan su negocio con SAP. Marina, te escucho con nuestros auspiciantes. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial, o podés mirar todos los productos en www.casablancablanqueria.com.ar. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología. Podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información ingresás en osdepim.com.ar, o podés seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Agradecemos, Macu, a la gente de Sushi Club, que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi, porque sabías que todos los lunes y martes de este mes de julio, Sushi Club te ofrece todos sus combinados, de 15 piezas a tan solo 790 pesos, esto es a través del delivery online. Descubrí los exquisitos combinados y elegí tu preferido a este precio increíble, 790 pesos. Ingresás en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Allí podés seleccionar tu local favorito. Además, recordá que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios, porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery, es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa. Y agradecemos como todas las semanas, Macu, a Cabrales. ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedades de café, té, productos importados y delicates? ¿En dónde? En Arenales 1558, ahí frente a Plaza Vicente López en Recoleta. Además, Cabrales realiza envíos, podés comunicarte al 011-4811-2284, 4811-2284 y hace ya tu pedido en Cabrales. Muchísimas gracias, Marina, muchas gracias. Estamos hablando con el señor Rubén Fangio, hijo del quíntuple campeón del mundo. Vos lo conociste a tu papá, ¿no, Rubén? Sí, no te voy a decir que lo conocí mucho, porque cuando lo conocí no sabía que era mi padre, solamente sabía que era mi padrino. Pero bueno, esas cosas de la vida, yo estaba en un lugar, yo estaba en otro. Así que seguí como cualquier aficionado del deporte, nada más. Claro, claro, totalmente, totalmente. Escuchame, yo este año paré, gracias a vos, viví en un hotel en donde empezó tu historia como hijo de Fangio. En Pinamar me hiciste vos, me presentaste a tus amigos, y ellos me hospedaron este mes de enero para trabajar en mi programa de radio allá en Pinamar. ¿Es verdad esa historia? ¿Cómo fue? Un médico que te dijo, ¿por qué no te haces un ADN? Porque vos sos muy parecido a Fangio, ¿no? ¿Fue así, Rubén? Sí, bueno, vos lo conocés a los dueños del hotel, y no sé si te habrán contado en realidad cómo fue la historia. Pero sí, sí, llega un médico para atender a un paciente que estaba descompensado ahí dentro del hotel, y cuando me vio me dice, ¿qué parecido? Dice, ¿que es usted a Fangio? Y sí, le digo sí. Dice, ¿si lo dijeron alguna vez? Sí, me lo dijeron muchas veces. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Pero después cuando se iba, yo seguía haciendo mi trabajo, estaba en la conserjería de Ives, cuando se iba, los dueños del hotel, que son amigos míos, le comentaron que yo había nacido en Bajarce y que era hijo de... que era ahijado del chueco. Bueno, la frase que dio este hombre, el médico, dice, dice, la pucha, el día que se haga un ADN se va a llevar una sorpresa. Bueno, ahí empezó toda esta historia bisagra, eso fue una bisagra que tuve en mi vida porque a partir de ahí empecé a averiguar cosas que ignoraba. Y bueno, y aquí estamos. Qué barro. Después de 10 años de luchar en la justicia y ahí también tenés un hermano, ¿no? Tu hermano Cacho que vive en Mar del Plata. Que vive en Mar del Plata. En realidad empezó en el 2005 empezó esta historia. En el 2015 se hizo la exhumación. En el 2016 el 3 de febrero me dieron el resultado del ADN. Y después en el 17 recibí el documento. O sea que digamos que rápido no fue nada, ¿eh? No, no, no. No se han tomado su tiempo. Sabemos, sabemos. Te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando con el señor Rubén Fangio a quienes lo conocen en Cañuelas como el Rata Vásquez porque así fuiste hasta tus 60 y pico de años. Ahora bien, cuando te sentás en tu casa perdón, 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 pero muchos por ahí pueden pensar que me decían Rata por alguna circunstancia... No, bueno, explícalo, explícalo, tenés razón, tenés razón, explícalo, explícalo. Distinta a la que en realidad fue. Sí, yo trabajé durante 34 años en el fotocarril, en una época que estaba en la estación. Bueno, siempre había muchos empleados ahí que iban y venían y algunos dejaban las cosas sobre la mesa o en un lado o en otro y yo agarraba todo lo que ellos dejaban por ahí tirado lo metía en mi cajón. Hasta que a uno se les ocurrió decir este es como la Rata que lleva todo por la cueva. Y viste cómo hacemos los argentinos para poner apodo. Ahí nomás ya me quedó y bueno, y sigue siendo todavía. Qué buena, qué buena aclaración porque lo pueden entender mal. Estuviste bien. Exactamente. Estuviste muy bien. Escúchame, te hago esta pregunta porque tú, mirá, a tu padre lo consideran aún hoy Hamilton, por ejemplo, los capos de la Fórmula 1, Schumacher siempre, Ayrton Senna ni hablar, su ídolo, el ídolo de Ayrton Senna fue tu padre, lo consideran el mejor conductor del mundo. Dicen que porque había que tener mucho huevo en ese momento con la seguridad que había correr a la velocidad de Fangio y de la gente que corrió también de otros corredores. Pero hablan de el número uno siempre es Fangio. Cuando te sentás en tu casa, cuando estás con tu mujer, cuando vas a dormir, cuando lees, cuando estás leyendo el diario, ¿qué cosas te pasan por la mente de ser el hijo de Fangio? ¿Me lo querés contar? Bueno, en realidad, viste, yo trato de mantener la calma porque soy consciente que yo no he hecho absolutamente nada, o sea, lo que represento para la gente es una imagen parecida o igual, o como lo quieras llamar, a mi padre. Sé que todos los logros los ha tenido él, yo no he tenido ningunos logros, soy consecuencia de una situación, o sea, esa es la cuestión, mantener la calma y tratar de ser la misma persona que fuiste toda la vida, que en realidad es como debe ser. No puedo llegar a ser distinto a lo que era. Claro. No sé si es así, puedo que estar equivocado, pero yo trato de seguir los lineamientos que tenía hasta ahora. Claro, claro. Rubén Vázquez, fue hasta una época, en el corazón lo sigo siendo, pero también tengo que ser consciente que ahora, como Rubén Fangio, las cosas han cambiado en algunos aspectos, en lo personal no, en lo personal sigo siendo la misma persona. Claro, claro. Y creo que no me voy a cambiar ya, a esta altura de la vida voy a cambiar, ya como tuve 78, te imaginas que es difícil cambiar. Rubéncito, te hago una consulta, es la última, y es muy íntima, es muy íntima, si vos no querés, no me la contestás, y me animo a hacértela porque me considero una persona amiga tuya. Contame si alguna vez hablaste esto con tu mamá, si la miraste y le preguntaste algo, porque ya tu mamá ya era una mujer de edad cuando vos te fuiste enterando de todo esto. ¿Cómo fue esa situación? A la escucha. Es difícil, es difícil llegar a preguntar a eso a una madre. Yo siempre digo que para un hijo preguntarle eso a una madre es tremendamente complicado. También es complicado para una madre dar una respuesta a esa situación. Totalmente, totalmente. Sí, sí, bueno, tratamos de sacar todo el coraje necesario para tener una charla, tuvimos una larga charla, no, una, varias, y bueno, en conclusión supe muchas cosas de las que sí quería saber, las supe, algunas otras tal vez no, pero bueno, todo quedará inconcluso en algunas cosas. Yo no sé toda la historia de cómo fue, ni tampoco quise profundizar. Claro, el punto es que vos tenías, ahí ustedes vivían cerca del taller que tenía Fangio y tenías tu hermano, ¿no?, que trabajaba con tu papá. Sí, sí, mi hermano Vázquez trabajó, sí, y bueno, ahora mi hermano Vázquez falleció, bueno, ninguno ocupa el lugar de otro, son dos personas distintas. ¿Tu hermano llegó a enterarse o falleció antes? ¿Eh? ¿Tu hermano Vázquez llegó a enterarse de la situación o falleció antes? No, 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 mi hermano, mi hermano se enteró porque inclusive cuando surgió toda esta cuestión que yo empecé a querer saber, al primero que se lo dije, bueno, aparte de mi esposa, al primero que se lo dije fue a él un día por teléfono y bueno, se nos, qué sé, lloramos juntos por teléfono y él se prestó, se prestó, vino porque vivía en Mar del Plata casualmente también, se prestó a venir a Buenos Aires a hacerse un ADN conmigo para ir descartando cualquier tipo de posibilidad, o sea que estuvo, me estuvo acompañando, me estuvo acompañando siempre y estoy seguro que me sigue acompañando ahora también a pesar de que no estaba. y yo sé que vos fuiste muy cuidadoso también con tu mamá porque era una persona de edad y no querías que eso le afectara en la salud también, ese era también otro inconveniente que tenías para hablar con ella, ¿no? Sí, sí, pero mirá, hablamos durante cortos periodos sobre esta situación y cuando yo supe todo lo que quería saber, no todo porque ya te digo, algunas cosas han quedado en el filtero, pero yo lo que quería saber era principalmente mi identidad. Claro, claro, totalmente. Solucionado ese problema no hablé más del asunto, yo seguí las vías legales que tenía que seguir y todos los domingos la iba a buscar a su casa, la traía a almorzar a mi casa y tratamos de que todo siguiera ordenadamente como que no hubiera pasado nada. En el interior sí, uno sabe que las cosas suceden. Claro, totalmente, totalmente. Pero tampoco le dimos la relevancia para poder seguir nuestras vidas normalmente. Totalmente. Estamos hablando con Rubén Fangio, uno de los dos hijos del quíntuple campeón del capo del campeón del mundo Juan Manuel Fangio. Te hago la última pregunta, la gente fantasea con que ustedes cobraron una herencia muy importante. ¿Cómo es el tema del dinero de Fangio? ¿Cuánto tuvo y qué es lo que ustedes saben que nos puedas contar? Mirá, casualmente hoy se hace, perdón, con la voz se hace un pequeño rebote. ¿Se puede solucionar? Ah, no, yo te escucho bien acá, te escuchamos perfecto. Bueno, casualmente hoy en un diario salió una nota sobre esta cuestión y volvieron a hablar de 50 millones. Esa fue una frase muy desafortunada que alguien la largó y es como si tirara las plumas al viento. Una vez que se desparrama, no las podés juntar a todas. Claro. es lo que sucede, es un disparate total lo que han dicho. Yo sigo viviendo con mi jubilación de ferroviario, que imaginas que no es mucha, y... Claro. Pero dinero, dinero de herencia, no sé qué sucedió, pero que nosotros, tanto Cacho como yo, iniciamos el acto sucesorio. Eso es algo que se debió hacer en su momento. pero no había, cuando nosotros empezamos con el juicio de identidad, nadie había hecho sucesión. Yo sé que el Checo ha tenido muchas propiedades, ha tenido campos, casas, empresas, y algún dinerillo debe haber tenido por ahí en algún banco también. De eso, no sé nada, ni el olor. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Claro, porque vos googleás, Rubén, está al alcance de todos, vos googleás y pones fortuna de Fangio y te dice 50 millones de dólares. Con lo cual, cuando ustedes hicieron todo el papelerío que los confirmaba como los dos hijos verdaderos, ya esas propiedades por ahí ya habían sido puestas en venta o ese dinero ya había desaparecido, ¿no? De parte de los otros, de la otra parte de la familia, ¿no? Y mira, más de 10 años de ventaja en una cuestión así es mucho tiempo. Y en este que pueden suceder tantas cosas que, bueno, no es lo que me ha quitado el sueño, pero, pero bueno, hubiera sido lindo que hubiera sido realidad. Cosa que, ¿sabes qué? me ha traído más perjuicio eso de que hayan hablado de dinero que otra cosa. Porque me falta algún descocido que pueda pensar que eso es verdad. Claro que vos, claro, 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 claro. Rubén, querido, como siempre, te mando un abrazo enorme, un codazo, viste, que ahora se saluda con el codo, ¿no? Sí, y bueno, desearte lo mejor en esta cuarentena. Querido Rubén. Gracias, y ya nos vamos a dar un abrazo cuando pase toda esta cuestión. Si nos cuidamos, si no, estamos complicados. Totalmente. Mi querido Rata, mi querido Rubén, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo esta charla. No sabés la repercusión que está teniendo esto, seguramente en redes, en todos lados, porque me están de todos lados escribiendo que, bueno, que justo salían estas notas a propósito del fallecimiento hace 25 años de tu padre, están saliendo notas, así que yo te agradezco que hayamos conversado hoy, ¿sabés? Vale, como dicen comúnmente, te están cascateando el rancho. Un abrazo, Rubéncito. Chao, y hasta cualquier momento, que siga bien. Muchos cariños a todos y, por supuesto, a tu audiencia. Chao, gracias, gracias. El hijo del chueco Fangio, Rubén Fangio, esta historia a mí me conmueve cada vez que me la cuenta, cada vez que habla y tiene una sencillez y vive en forma sencilla. Fangio tuvo, dicen, 50 millones de dólares. La familia lo hizo desaparecer. Los hermanos viven como cuando no se sabía que eran hijos de Fangio. Así que realmente es una cosa impresionante. Vive de su, de ser un ferroviario, un ex ferroviario. Así que lo agradezco a Rubén. Saludo al señor Martín Rebaudino que está en línea, nuestro chef estrella. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Macu. ¿Cómo va todo por ahí? Todo muy bien. No sé si alcanzaste, escucharon la colita del reportaje, pero una nota muy impactante con el hijo de Fangio, ¿no? Sí, sí, para los argentinos Fangio y a nivel mundial ha sido un ídolo, ¿no? Un ídolo y hasta tiene que verlo. Tremendo. Sí, tremendo, tremendo. El museo y todo es divino el museo. Espectacular. No, al Museo Balcarce sí, sí, espectacular, sí, totalmente. precioso. ¿Vos cómo andás? Antes que nada, te agradezco porque ayer me enviaste, en realidad pasé a buscarlo, lo cual para mí siempre es un placer. Todavía no podemos tomar un vinito porque hay que ir e irse rápido, pero pronto estaremos tomando un vinito juntos. ojalá, ojalá. Sí, ojalá. Me preparaste una comida riquísima, ¿te acordás qué es? ¿Lo podemos decir? ¿Qué es lo que me preparaste anoche? Un pollito ahí espectacular. Eso te quería contar. Era del, yo te diría, lo principal, probaste el conejo, el conejo a la cazadora. Decime que era conejo. Era conejo. No, qué rico que es, por Dios. ¿No era pollo? No, me quedé de enviarte el mensaje a la noche, después ya terminé tan tarde que al final me colgué. No, qué animal que soy no me di cuenta. En serio, no se te iba a decir qué rico que estaba y mira vos, comí una cosa pensando que era otra. Bueno, pero te cuento una anécdota, vos sabés que hablando de eso, yo cuando era chico nací dentro de un restaurante y no es que me empezó a gustar el comer de todo, bueno, después a medida que uno tiene que educar el palada. En gastronomía hay que educarlo. Entonces, nosotros éramos chicos y mi abuela nos había preparado al mediodía, ella cocinaba con mi padre y nosotros almorzábamos en el restaurante antes de ir al colegio. Entonces, nos trae un plato y nos dice qué es, pollo. Bueno, nosotros lo comimos, ¿no? Terminamos de comer el pollo. ¿Está rico el pollo? Sí, riquísimo. ¿Qué era? ¿Sabés qué era? Vizcacha. Oh, nosotros no es. Pará, pero vos eras un chico chico, yo soy un tipo grande, decime, el pollo, ¿es parecido al conejo? Y la carne es muy parecida, la carne es muy parecida, la carne plana. Ah, bueno, está bien, yo te juro, y no estaba solo, comimos los dos con Vilma y dijimos qué rico está este pollo. Sí, no, no, bueno, pero es un producto que está, digamos, desuso un poco porque el animal se usa más como majota, pero, pero bueno, es difícil venderlo porque, bueno, tiene ese tema de que la gente no lo usa como mascota en la casa, entonces, se complica venderlo, pero es sabrosísimo, es rico, una carne muy sabrosa. Es riquísimo, es riquísimo. A ver, espera, le voy a preguntar, Mariela, ¿hay novedades con respecto a los restaurantes o se sabe algo o si empiezan a normalizar o algo? Por ahora, Macu, sigue el takeaway, el delivery y la venta online por el momento. Ok, ok, o sea que está bien, va a haber que esperar mínimamente a mediados de agosto, ¿no? Sí, en las distintas fases que en principio iban a ser 12 fases, ahora se redujo a 6 fases según lo que contó Horacio Rodríguez Larreta, pero por el momento takeaway, delivery o la venta online desde ya. Gracias, Marina, gracias. Bueno, habrá que seguir esperando un poquito entonces, Martín Cho. Sí, por supuesto, ya nos estamos adaptando a esto y bueno, el ser humano se acostumbra, tenemos acostumbrados a esto y bueno, va a quedar esto instalado en toda la gastronomía en Buenos Aires y va a ir creciendo, uno va a ir mejorando, mejorando el package, mejorando las entregas, mejorando las texturas y mejorando todo, así que eso, es positivo desde un punto de vista, ha sido muy mal económicamente para todos, pero yo creo que esto nos va a enseñar también a ver esa veta que estaba, por lo menos en el caso nuestro, no explotada. Martín Cho, espérame que tengo comerciales y volvemos, ahí me dice Vilma por línea directa que no puede creer que hayamos comido conejo pensando que era pollo, pero aparte, una cosa tan rica y tan suave, tan blanda la carne, riquísima. Bueno, te cuento después cómo lo preparé. De acuerdo, perfecto. Escuchame, después de las, ¿cómo es? De la tanda, lo tenemos, tengo un problemita porque lo tenemos a Sergio Berenstein que después tiene otra nota, así que hacemos, si te parece, lo que vas a decir cortito y después cualquier cosa te volvemos a llamar o si no, ya aprovechamos. ¿De qué vas a hablar hoy? Te iba a contar del conejo ese que comiste anoche, así que cómo lo elabore y todo. lo rico que es, lo rico que es, yo te voy a pedir que me hagas de nuevo porque me encantó. Bueno, me alegro. Tenemos comerciales, enseguida volvemos con Rebaudino, vayan llamando también si querés a Sergio Berenstein, si no te molesta Martín, compartimos con Sergio. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 115050 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934 en Laboratorios Vagó desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. bien, seguimos Marina por favor ahí tenés tres comerciales adelante y lo tenemos ya a Sergio Bernstein por favor Sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar la obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información ya sabés que podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando te presentamos Macu las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com adelante Macu gracias holas Sergio Berenstein buenas tardes ¿cómo estás Macu? qué gusto abrazo grande placer enorme me puse me puse histérico porque vos sos una persona muy muy este con mucha convocatoria entonces tenés otra nota después así que estábamos un poquito atrasados te puedo pedir un favor yo sé que a vos te gusta comer rico no sé si fuiste a comer a Rux alguna vez ahí en en Ascuena y Peña ¿fuiste? ¿estuviste por ahí? no todavía pero tenemos que ir tenemos que ir yo te voy a invitar porque está Martín Rebaudino que hace la columna de gastronomía y me va a pasar una receta que hizo que quiero que escuches que hizo de ¿cómo es? de Conejo me bancás un minuto y lo escuchamos ¿puede ser? adelante te lo presento a Martín Rebaudino señor Rebaudino le presento al señor Sergio Berenstein hola Sergio ¿qué tal? buenas tardes bueno un gusto conocerte igualmente te digo que es uno de los chef tops de la Argentina Sergio sí escuché hablar de él pero no tuve el placer todavía de comer en el en el restaurante ya iremos mirá ¿este es el Conejo para cuando vos cocinas? mal pero sí trato me esmero contanos Martín bueno mirá les cuento Sergio y Macu ahí preparamos el Conejo es un Conejo orgánico de una finca que queda en Ramallo la señora se llama María Barrutia se llama igual que la cocinera son productos muy cuidados de una granja espectacular y lo que hacemos es cortarlos en cuartos cada cuarto nosotros los ponemos en al vacío con aceite de oliva tomillo tomillo citronado pimienta aceite de oliva y muy poquita sal eso se cocina en como se dice en atmósfera modificada o sea en una temperatura baja en este caso 70 grados durante 14 horas después queda como decías vos que lo comiste ayer es una manteca queda increíble el punto de cocción y después lo que hacemos es preparar un estofadito de verduras con zanahoria puerro apio tomate un tomate también de una finca platense el tomate platense es uno de los mejores en Argentina y después le agregamos setas setas frescas y también setas deshidratadas de pino lleva un poquito de vino blanco azafrán un poquito de cúrcuma y nada después se saca el conejo del vacío se lo pone con el estofado de verduras se lo cocina unos 10 minutitos y ahí va a la mesa así que eso directamente es increíble el gusto y la textura que tiene el conejo riquísimo bueno te agradecemos te agradecemos realmente muy pero muy rico un placer un gusto conocerlo a Sergio y bueno cuando quieras sos muy bienvenido en RUX te los esperamos los dos acá sacaste un conejo de la galera dejaste con la boca abierta bueno Sergio muchos éxitos igualmente Macu un abrazo muchas gracias Martín un abrazo fuerte gracias Martín un saludo a todos las audiencias gracias gracias bueno Sergio nunca te engancharon para una nota te hicieron escuchar una receta pero mirá ahí ya sabes la del conejo no sé cómo se hace eso del vacío pero la verdad que me encantó aparte el gusto que hay de tener espectacular con todo ese no solamente el conejo sino los los condimentos toda la salsa riquísimo lo comí anoche una cosa impresionante pensé que era que era pollo te digo no supe nunca que era conejo muy parecido no sabés lo que es bueno cómo anda Sergio Berenstein qué es de su vida lo veo en TN sigue con el programa de radio usted estoy en TN y tengo un programa de radio los domingos de 12 a 2 de la tarde en Radio Rivadavia con Guadalupe Vázquez y a partir de este domingo también nos va a la vida así que estamos en una experiencia muy linda en la radio que está reconstruyéndose y es un placer trabajar con Guadalupe hola sí ahí te escucho se había cortado por un momento me estás escuchando Sergio sí ahora perfectamente no no se había cortado recién no sé si se cortó mi wifi o se cortó la transmisión qué decías porque no te escuché si estabas trabajando en radio te decía que tengo un programa los domingos de 12 a 2 de la tarde en Radio Rivadavia un programa que se llama Incorrectamente Políticos que hacemos qué bueno qué lindo horario sí con Guadalupe Vázquez y Omar Lavieri así que es una experiencia espectacular ah lo vi en redes lo vi en redes qué equipo armaron qué bueno que está eso está buenísimo Omar mi compadre es un hermano de la vida y hacían un programa de fútbol ustedes con Omar de política y pelotas de armado del programa lo hicimos 15 años y tenemos obviamente la intención en algún momento de volver pero surgió esta oportunidad y estamos contentísimos y por supuesto Guadalupe es una genia y es un placer trabajar con ella totalmente Sergio voz experimentada contame esto quién está manejando el país Alberto Cristina cómo ves la situación la economía la cuarentena toda una situación muy complicada para Argentina obviamente el país ya venía muy complicado y la pandemia nos tomó en un momento pésimo esto es malo en todo el mundo imagínate en Argentina así que estamos ante una crisis sin precedentes que va a tener seguramente episodios complejos o más complejos de aquí en adelante porque obviamente hay una fatiga enorme en la sociedad por el sacrificio que todos hemos hecho justamente para cuidarnos que ha tenido éxito desde el punto de vista de la salud pública pero un costo económico realmente fuera de lo común y esto se va a sentir por mucho tiempo en la Argentina le va a costar recuperarse la caída de este año mucho y ya veníamos cascoteados entonces en este contexto la sociedad está naturalmente súper preocupada por las cuestiones económicas y la política la ve lejos hay un claro divorcio entre la política y la sociedad que no es nueva en la Argentina pero estas disputas dentro digamos del corazón del poder encuentra la sociedad argentina mirando para otro lado y yo creo que las disputas en parte por eso se acentúan son naturales en algún sentido siempre te presidente y vice en la Argentina y en el mundo hubo desconfianza a punto tal que hay muchos países que decidieron no tener vice para evitar conspiraciones México es uno Chile es otro hay muchos otros donde no hay figura de vicepresidente Francia por ejemplo entonces lo que tenés es una situación donde por supuesto al hacer una coalición incluso es más inestable este acuerdo político porque en todas las coaliciones en regímenes presidencialistas hay hay más tensiones ¿no? pasó en Brasil en Chile en Uruguay y también en la Argentina con la Alianza por ejemplo ¿no? o cuando fue por ejemplo la fórmula Cristina y Cobos en un sector de radicalismo aliado al kirchnerismo explotó a los ocho meses ¿no? así que ahora estamos justo a ocho meses de la elección igual que con Cobos y tenés un conflicto enorme con una particularidad de que Cristina es la socia mayoritaria en términos electorales de frente de todos y ejerce obviamente influencia el presidente fue ganando espacio porque al comienzo fundamentalmente de la pandemia coronavirus él se fortaleció mucho con su estilo componedor y sobre todo con su capacidad didáctica él sacó a reducir sus credenciales de pedagogo y eso la verdad que lo capitalizó muy bien no que haya sido su intención ¿no? pero salió así y ese fortalecimiento me parece que disparó una reacción interna de compensación de los sectores más radicalizados del frente de todos que salieron a disputar poder y lo hacen discursivamente y lo hacen también cada vez que hay digamos un agujero en la estructura de Estado por ejemplo en ANSES o en el servicio penitenciario ponen gente propia ¿no? así que yo creo que estamos ante una disputa que es seria yo no creo que esto rompa la coalición frente de todos pero puedes abrir erosiones o ciertamente la sensación de que hay un poder cuestionado dentro del propio frente electoral que lo llevó la presidencia de Valdés Amantes lo que hay algo que me queda claro es que mencionaste recién Cristina Cobos lo que hay algo que queda claro es que Cristina no va a tomar el camino de Cobos y va a renunciar ¿no? bueno Cobos tampoco renunció el que renunció fue Chacho en su momento ¿no? hubo lo que pasó que perdón perdón sí sí no Cobos ¿te acordás? Cobos dijo ¿cómo se quedó? Cobos le votó en contra perdón votó en contra claro en la famosa 125 esa madrugada que tuvo el país en el Congreso a las 4 y media de la mañana sí sí exacto y después quedó muy debilita o sea curiosamente fortalecido en la sociedad debilitaba la política ni siquiera fue candidato a presidente como muchos esperaban en el 2011 una elección que luego Cristina ganó por el 54% después de la muerte sí paliza segundo salió Biner que faceció hace poquitito ¿no? así es pero como más de 30 puntos una situación muy irregular y por la diferencia en primer y segundo pero lo importante ahí te diría que estamos frente a una construcción política que por definición iba a generar esta clase de tensiones ¿no? Alberto Fernández no tiene poder territorial no es un líder es un operador político que se convirtió en presidente y está desplegando su liderazgo ¿podría él acaso enfrentar a Cristina? y difícilmente porque incluso sus aliados muchos gobernadores e intendentes en el caso de que hubiese una disputa interna muy profunda perderían probablemente las elecciones en mitad de mandato del año próximo eso ocurrió en muchos casos en el 2017 cuando Cristina presentó candidatos propios en esa época de la unidad ciudadana y lo que generó no sé si te acordás es que muchos gobernadores peronistas Córdoba por ejemplo perdieron la elección entonces ella tal vez no tiene capacidad para ganar sola pero sí puede hacerle perder elecciones a muchos gobernadores y es un disuasivo suficientemente fuerte para que ellos no acompañen a Alberto Fernández si es que él tuviese la intención de confrontar con Cristina a una pelea a fondo así que me parece más incentivos para que siga el frente de todos como está que se divida se parta y haya una disputa parecida a la que experimentamos por ejemplo en el año 2000 con la reducción de Chacho o con la implosión de la alianza totalmente totalmente ahora viste que resulta cada vez más difícil saber Alberto qué es lo que está pensando porque según quién lo entreviste opina opina según la tendencia del entrevistador y eso hace que bueno que no se sepa dijiste bien hoy que en las encuestas había crecido y todo después decreció de un 70 cayó un 40 una cosa así así que no sé es desconcertante muchas veces vos cómo cómo lo pensás a eso al estilo político y al pensamiento político del presidente primero los datos la verdad que él nunca tuvo 70 y ahora tampoco tiene 40 llegó a 60 y pico ya tiene 55 es un 24 cayó 10% veremos cómo le va ahora en julio pero hasta la medición que yo tengo en las últimas semanas de junio la caída no era tan significativa pero insisto yo nunca tuve a Alberto Fernández con una imagen positiva de 80% como si sé que otros 70 decían también ¿no? en 70 no lo tuviste ¿y vos tampoco? 60 sentí una y ahora está 55 caer 10% en el medio de este despelote no nos parece tan grave ¿no? ahora dicho esto ahora viste que por ahí habla bien de 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 un estilo de hacer política el tema Venezuela después dice otra cosa el otro día con BlackRock dijo no voy a no voy a negociar amparándose en un apoyo de Trump es difícil encontrarle la vuelta política ¿no? yo creo que el presidente plantea un discurso en algunos casos ambiguo en otros no por ejemplo él siempre defiende la idea del diálogo ¿no? y cuando lo critican incluso dentro de su propio espacio él ratifica esos instrumentos ¿no? lo cual me parece que hay una constante lo que sé es cierto como esta semana eso ocurrió esta semana esta semana pero la verdad que siempre después que lo haga o no lo haga es distinto pero o que lo haga de alguna manera o que dialogue con algunos o que dialogue en algunos temas y no de otros pero por ejemplo en ese sentido lo veo consistente ¿no? y aparte es una característica de él a lo largo de toda su carrera política si es cierto que lo vea ambiguo en algunos temas importantes incluso cambiando de criterio como ocurrió por ejemplo con el tema del demorando de mantenimiento con Irán que no es menor yo creo que con lo de Venezuela él quiso ganar una batalla digamos discursiva me parece que Alberto Fernández no elige tiene un criterio selectivo respecto de cuándo opinar y cuándo no creo que incluso está sobreexpuesto mediáticamente habla mucho está muy bien eso porque muchos tienen acceso a él al charlar al aire incluso no está bien porque me parece que eso puede tender a degradar la palabra presidencial es mejor que el presidente hable poco y sea escuchado por todos pero me parece que él está tratando de que todo el mundo entienda cuál es la lógica de sus decisiones sobre todo después de lo de Vicentín donde él reconoció que se equivocó y a mí lo que me sorprendió es su sorpresa digamos porque él pensaba que la gente iba a festejar la expropiación lo cual es rarísimo porque esto era algo que interrumpió un concurso y que claramente digamos viola buena ley ¿no? porque había un juez a cargo del concurso y no había ningún motivo para suspenderlo sobre todo porque el concurso había comenzado en febrero acá en los concursos durante décadas en este país bueno yo creo que él ahí advirtió que había un problema de comunicación en su gobierno que daba por supuesto cosas que la verdad que nadie entendía y a partir de eso creo que está más expuesto no me parece que sea prudente pero digamos tal vez las cosas más significativas tengan que ver con cuestiones valóricas ¿no? y ahí yo creo que hay una ratificación de la cuestión de derechos humanos por un lado en el asunto Venezuela y se acta ambigüedad respecto por ejemplo ¿no? llama a Maduro un líder legítimo en términos de cómo lleva al poder y sin embargo saben que viola sistemáticamente a los derechos humanos como reconoce Argentina ¿verdad? ahí hay contradicciones bastante epocológicas totalmente Sergio te agradezco mucho la atención que tengas mucho éxito con el nuevo programa en Radio Rivadavia y como siempre este un cálido abrazo y un codazo ¿no? ahora como nos tenemos que saludar igualmente querido te mando un abrazo grande gracias por el llamado y nos veremos ese conejo nos veremos comiendo ese conejo tenés que ir a Rux cuando digas que hablaste con Rebaudino te van a decir ah bueno gran chef te mando un abrazo Sergio igualmente querido hasta pronto gracias por llamar adiós Sergio Berenstein ven con nosotros aquí en la tarde son las 14 y 24 y en esto es una seguidilla de amigos por eso se llama la barra porque me encanta comer en las barras tengo una ahí que me encanta ir ahí en la recoba ahora voy a hablar con alguien que tiene muchísimo que ver con esa barra y con este negocio que es Sushi Club y se llama la barra también por la barra de amigos porque son un amigo atrás de otro y el que no conozco mucho nos hacemos amigos pero lo tengo a Tomás Publiese que es el genente general de Sushi Club en línea Tomi ¿cómo andás? Hola Marco Eugenio ¿cómo va? Todo muy bien todo muy bien yo agradecerte porque son épocas muy difíciles son épocas muy complicadas y todos cambiamos tenemos que aplicar otras fórmulas para de subsistencia y de trabajo y darle trabajo a la gente como hace Sushi Club y bueno te agradezco que me apoyes en el programa te lo quiero decir públicamente porque es muy importante para mí muchas gracias no gracias a vos por tenernos siempre en cuenta aparte sos un cliente asiduo y cuando hablamos de Sushi Club o Sushi Club sabés de qué hablamos porque lo probás así que lo consumís nos ayudás a mejorar de manera continua y nos corregís cuando de alguna u otra manera es algo que hay que corregir como todos los clientes asiduados a la compañía no te puedo corregir nada porque es riquísimo todo lo que hacen ustedes bueno y acá estamos Macu sí en un momento difícil nosotros como vos dijiste parte del ADN de la compañía tiene que ver con la reinvención o sea nosotros siempre buscamos ser líderes tener un proceso de mejora continua tener valores que no negociamos o sea una calidad absoluta en todos nuestros productos y estar todo el tiempo tratando de innovar bueno nos reformulamos y hoy estamos sacando la cabeza a flote en medio de un entorno muy complejo y tiene en vos un líder ahí un gran CEO un gran estratega y ahora el delivery ¿cómo es? yo estoy escuchando tenemos un equipo más que una persona esa es la verdad tenemos un equipo que trabaja 7x24 que busca todo el tiempo estar a la vanguardia e innovar y estar todo el tiempo agregándole valor al cliente y la realidad es que con el delivery estamos creciendo de una manera más que considerable pero también es una realidad para hacerte franco que nosotros teníamos una plataforma de delivery de takeaway en nuestro modelo de negocio la gastronomía está durísima o sea el mercado gastronómico hay muchos colegas en otros restaurantes están muy complicados y acá no pasa por haber no hay ganadores y perdedores somos todos perdedores el tema es quién es el que el que puede salir un poco menos lastimado y no pasa por una opción solamente de como decís de estrategia y demás que obviamente que eso está clara y tiene valor en el equipo no en mi persona pero también es una realidad que nosotros teníamos una plataforma existente que reinventamos que potenciamos pero era existente un restaurante que no tiene un producto muy apto para ser entregado a domicilio que no tiene dentro de su plataforma de negocio la unidad de delivery es muy difícil que en dos meses pueda llevar eso adelante y pueda salvar las papas del negocio por lo que la economía realmente está complicada como un montón de otras industrias lo pusieron como negocio principal porque las circunstancias lo ameritan las circunstancias lo ameritan y obviamente hoy la cámara le fue al delivery porque básicamente es el protagonista y la verdad de esta situación y es el que nos está permitiendo mantener todos los equipos de trabajo mantener la marca bien arriba mantener ese contacto con nuestros clientes vos sabés que nosotros uno de los valores de la compañía es estar muy cerca de los clientes vos lo vivís entonces nos permite eso el delivery hoy nos está permitiendo tener continuidad como organización como empresa obligarnos a mejorar y estar cerca de nuestra gente y de nuestro mercado que ante cualquier cambio que hacemos inmediatamente lo recibe bien nos apoya y nos consume y disfruta la experiencia que queremos brindarle estás escuchando a Tomás Pugliese el gerente general o CEO de Sushi Club o Sushi Club como dijo él te hago la última pregunta resulta que pedimos un delivery y nos llega ¿cuáles son las piezas esas que vos recomendás que tenemos que pedir Tomás? mira para mí cada pieza parte del ADN de Sushi Club es que cada pieza que te llevamos a tu casa tiene su propia propuesta de valor es un bombón de sushi es divertido tomar sushi en Sushi Club porque siempre vas a encontrar algo que se rompe en la boca con textura que disfruta la amalgama de diferentes sabores maracuyá batata crujiente a mí personalmente los que más me gustan son el placer real me gusta mucho el soul que es el que tiene el queso y el platiné almendras por fuera me gusta muchísimo el fil que es el que tiene el tamago que es como el panqueque de huevo me gusta muchísimo el Buenos Aires que es un clásico y también me gustan todos los tradicionales como nigiri sashimi de salmón pero si te metes en nuestro Instagram en Sushi Club guión bajo ar o en la página vas a encontrar todas las propuestas que tenemos y obviamente hay muchas que ya están consolidadas y siempre tratando de innovar y sorprender al cliente con algunas cosas nuevas totalmente Tomás Uliese muchas gracias estoy con mucho entusiasmo de ir a esa barra divina ahí en la recoba y darte un gran abrazo cuando pase todo este tema de la cuarentena y la pandemia ojalá que pase pronto lo vamos a invitar a Milo y nos vamos a hacer un almuerzo en la recoba ¿te parece? que lindo que lindo lo que hicieron con Milo con los cuadros y toda esa reconversión de los locales con Milo Loque Sí lo pusimos dentro de todo lo que tiene que ver con nuestra innovación estética y toda la propuesta de imagen nueva y Milo es parte de todo eso es un crack Milo ¿no? voy a conocer mejor que yo la verdad que alguna vez vos nos lo presentaste y la realidad es que es un tipo muy abierto y aparte se puso muy permeable y con absoluta predisposición a agregarnos valor desde lo suyo que es un arte muy reconocido y también a nosotros nos enorgullece que nos haya elegido para poder estar juntos en este camino Un equipazo Sushi Club y Milo Loque Tomás Pugliese muchísimas gracias te mando un abrazo y te repito muchas gracias por el apoyo a mi programa y a todo lo que hago ahora estoy haciendo unos Instagram que quiero que estén en algún momento ustedes también con todo ese podrío que tienen en redes Macu te seguimos y te apoyamos abrazo grande y gracias por la invitación Chao Tomi gracias un abrazo Tomás Pugliese el CEO de Sushi Club acá hablando con nosotros estoy ahora me paso a hablar con una amiga vecina y que es conserje o concierge concierge del Hotel Alvear es Esperanza Cuaraza y hace un trabajo espectacular ahí desde hace muchos años Esperanza ¿cómo andás? Hola Macu ¿cómo estás amigo? primeramente agradecerte en nombre del Grupo Alvear le damos la oportunidad de estar hoy con vos y te conocemos tantos años sos un amigo también del Grupo Alvear que bueno contame cómo está formado el Grupo después hablamos de otras cosas el Grupo Alvear ¿cuántos hoteles tiene? ¿cómo está formado? Imaginate que es mi familia después de la verdadera hace 21 años que yo trabajo para el Grupo Alvear y el Grupo Alvear es el Alvear Palace Hotel un hotel icónico que vos claro es tremendo de 1932 que es la verdad que es un hotel impresionante y tenemos el Alvear Art que fue el segundo Alvear que construimos que ya tiene una antigüedad de 6 años más o menos y el Icon que va a cumplir 2 años en Puerto Madero que es un hotel con toda la tecnología y una modernidad que es impresionante ya la vista cuando uno está en el Crystal Bar se queda sin sin alma la persona porque es impresionante que divino es ese lugar que divino es ese lugar si la verdad que es un orgullo pertenecer al Grupo Alvear y nada muy agradecida de estar hoy con vos Macu te hago una pregunta de la ignorancia ¿ustedes el Grupo Alvear es dueño también del Hotel Plaza que está cerrado o no? Exactamente del Plaza Yau Yau sí, sí Ah bueno del Yau Yau te faltaban algunos a mí el Plaza y estoy yendo mucho esa zona me fascina ¿lo van a abrir? Está en algún momento se abrirá están haciendo reformas un hotel también de 1896 imaginate que es también icónico de la ciudad de Buenos Aires en frente de esa maravillosa Plaza San Martín y sí, sí están comenzamos hace un par de meses antes de la pandemia a hacer reformas y seguramente en el futuro tendremos la apertura como lo fue en la década del 90 cuando el Grupo Alvear tomó el Alvear Palas ¿no? que fue impresionante la apertura claro exactamente bueno estamos hablando con Esperanza Esperanza nos aguantás un poquitito tenemos comerciales y volvemos a hablar con vos y después de vos lo vas a saludar vamos a tener a Roberto de Boric que seguramente lo habrá gran amigo exactamente claro o sea que vamos a poner más o menos menos cuarto menos diez a Roberto para que se salude esperanos Esperanza ya volvemos muy amable Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días desde 1934 en laboratorios en laboratorios vagó desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida laboratorios vagó ética al servicio de la salud ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sador el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP bueno seguimos ya seguimos hablando ahora con esperanza del grupo alvear pero nos está presentando INGOT ¿no Marina? si en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardan ustedes sus valores? yo les quiero recomendar INGOT la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región podés conocerlos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar muchas gracias tenemos en línea una concierto de lujo es Esperanza ¿qué novedades se vienen con el grupo alvear y con el hotel alvear una vez que abra la cuarentena de Esperanza? el primer día que nuestro presidente nos pidió a todos los argentinos que bueno nos juremos en nuestras casas el hotel alvear palas todo el grupo alvear cerraron sus puertas pero siempre se mantuvieron activos porque quiero decirte que los empleados del hotel alvear siguen trabajando los de seguridad hay también cocineros cocinando todos los ah mirá anoche pasé estaba todo iluminado por ejemplo están exactamente siguen trabajando también los servicios generales mantenimiento y por supuesto el departamento de ventas marketing creencia general y reservas haciendo home office y todos los conciertos los creadores nos estamos entrenando nosotros pertenecemos al creador internacional somos llaves de oro 4.500 en el mundo y estamos recibiendo entrenamientos de servicio de default de Estados Unidos de Brasil de todos lados para volver con todo porque van a cambiar los paradigmas de servicio obviamente MACU el hotel se está preparando también en lo que es protocolos de seguridad y sanidad como todas las empresas que están volviendo y tenemos continuamente reuniones con todos los gerentes del sector donde nos están bajando la información y ni hablar de los entrenamientos de seguridad y sanidad que estamos recibiendo de COVID-19 pero eso fue desde las dos semanas después de que el presidente declaró esto y sí que estamos todos muy activos y con muchas ganas de volver porque sabes que para nosotros es un placer recibir no solo los turistas internacionales sino los argentinos porque tenemos tantos restaurantes icónicos como Albiar Grill el Arangerie el Lobby Bar que es un café notable en la ciudad en el Albiar Palace que vos siempre venís a tomar un café siempre te ven me encanta me encanta y el hotel está promocionando en su página también los vouchers increíbles de estadías que los invito a todos los oyentes que se pongan a ver la página del Albiar Palace y Icon y Albiar Art porque hay unos precios increíbles de estadías que tienen tiempo hasta el 30 de agosto para hacerlo hasta usarlos hasta el año que viene en septiembre y en los restaurantes también y todo lo que es el famoso té Albiar que quien no ha ido a tomar el té al Albiar para que lugar divino vos dijiste en la primera parte hoy el icónico Albiar y es tal cual es perfecto lo que decís contanos un poco sobre vos sos concierge es decir recibís a los invitados estás en todos los detalles quienes han sido los los huéspedes destacados por ejemplo yo me acuerdo que Ferrer vivía ahí el maestro Horacio Ferrer un gran amigo un gran amigo y Lulú sigue viviendo en el hotel que es su esposa artista también claro que sí y hemos recibido desde Mandela a primeros mandatarios fue el único hotel cinco estrellas Macu que en el G20 tuvo cinco presidentes tuvimos a Putin y a Merkel juntos junto con el presidente en su momento de Sudáfrica de Brasil el ex presidente de Brasil y de la India así que yo me sentí muy orgulloso junto con el grupo de Alvear Pala especialmente con la gerenta general Olga Petroni que tiene más de 30 años una genia gerenta que siempre está para todos en su vivo momento el gerente que ahora es del Alvear Icon Alfredo Rodríguez icónico gerente de alimentos y bebidas y de eventos que organizó todo a la perfección y todo el equipo Alvear porque somos una familia imagínate yo 21 años yo soy licenciada en turismo y el grupo de consejería Julián Fernando y Claudio todos llaves de oro somos como hermanos y ya con las miradas nos comunicamos porque es una gran familia el Alvear que impresionante escúchame cuántos cuántas habitaciones tiene el hotel Alvear el hotel Alvear por el momento dos días digo por el momento porque estamos continuamente haciendo modificaciones hay un grupo de arquitectos fijos que están continuamente desde que yo entré a trabajar en el 99 al día de la fecha siempre hubo cosas nuevas desde una apertura de un rooftop bar que fue impresionante de una piscina nueva de un spa nuevo salones nuevos siempre están continuamente y modificando habitaciones y inauguramos hace dos años en el piso 10 y 11 habitaciones con toda la tecnología y una vista impresionante en el Alvear Palace el roof garden que tiene que tiene para tomar está muy un lugar divino es impresionante si es el roof bar que inauguramos hace ya dos años y también hay un solarium y una piscina en el piso 11 del otro lado cuando también hay una especie de lugar común solo para huésped que tiene una vista con todas las cúpulas y se ve todos los parques de Palermo no, es increíble la vista que tiene el rooftop bar ¿cómo hace la gente? porque ya tengo a un amigo en línea que seguramente y ya me dijiste que lo conocés mucho así que vamos a hablar con él ¿cómo hace la gente para contactarse con el Hotel Alvear? puede contactarse al 4808-2100 que es el teléfono directo del hotel o en la página de www.alvearparlas.com figuran whatsapp y emails del departamento de reservas que siempre están dispuestos a responder todas esas preguntas porque están llamando mucho muchos argentinos que quieren volver a utilizar las facilidades del hotel como el lobby bar como el spa como el restaurante que son realmente icónicos del barrio Recoleta ¿cómo se llama el restaurante ahora? porque fue muchos años la Burgon ¿cómo se llama ahora? Alvira al Guil que está nuestro chef Sergio que trabajó con San Paul Bondó exactamente me encanta me encanta ese lugar espectacular y la paradería esa que tienen al lado exactamente el café al gar que hace todo pastelería nuestra unos grandes pasteleros y Macu por supuesto te esperamos cuando reabramos que estamos esperando algo claro será un placer qué lugar divino esperá no te vayas estamos hablando con Esperanza Coaraza Esperanza es la concierge otro día te llamo y nos contás un poco el trabajo de concierge con todo gusto Macu perfecto espera que lo tenemos al señor Roberto de Boric una estrella en línea Roberto ¿cómo estás? ¿cómo estás Macu? un placer saludarte ¿cómo andas señor de Boric? bien en cuarentena ustedes se conocen ¿no? con Esperanza a ver la tenés del otro lado Robert yo soy la fila de Javier Curriado y a Berta y al marido así que soy cliente he sido cliente del Alvear y amigo de ellos en el buen sentido y es un hotel que tiene un prestigio que nunca ha cambiado de tener ese prestigio se ha mantenido que en este país es muy difícil mantener un prestigio así que felicitaciones gracias Robert y yo soy la amiga de Javier de Turrió esa chica alta rubia que está en la consejería que siempre bueno yo lo veo Javier de Turrió desde el día de su cumpleaños en marzo 9 de marzo y el 10 de marzo me tuve que poner en cuarentena porque llegué de España así que no lo verá usted antes que yo un abrazo enorme Paco un placer y buenas tardes para todos un placer Esperanza gracias y bueno a seguir con todo ahí en el Hotel Alvear en el grupo Alvear que realmente se viene un año difícil y hay que enfrentarlo con las mejores armas totalmente es un grupo de profesionales y estamos preparados gracias adiós hasta luego adiós Roberto de Boric a la gente les digo es si no ha sido el único amigo de Lady Di ha sido le pega en el palo por lo menos el único amigo íntimo y además tuvo negocios por todo el mundo en Argentina fue representante de Ralph Lorán y es una persona que le encanta ayudar a la gente y contactar a la gente más o menos sentís que tu vida pasa por ahí Roberto no te escuché no digo que sos una persona que entrelaza gente que has traído negocios que fuiste amigo de Lady Di te sentís como como si te tuvieras que definir cómo serías asesorando a instituciones y a empresas es parte del mundo que vivimos hoy si no queremos que se convierta en un mundo global demasiado frío y demasiado como te podría decir comercial hay que tratar de seguir usando la humanidad para en todo lo que hagamos claro me contó un pajarito que estás colaborando también con algunas intervenciones en un teatro muy importante de la ciudad de Buenos Aires sí es decir no es no es secreto yo le tengo una gran admiración a María Victoria Alcaraz directora general del Teatro Colón en este momento se está reponiendo del coronavirus desgraciadamente siempre ayudé hace muchos años doné bastante plata para limpiar los vitrolos los techos de cristal del Teatro Colón y muchas veces he ayudado ahora como tengo vivo en mucho tiempo en Viena tengo mucha conexión con los más grandes cantantes del mundo y trato de ayudar a que den mejores caché y vengan a cantar al Colón que la mayoría quiere pero el problema que hay es la gran distancia porque para venir a cantar al Colón para cantar una noche se pierden una semana de trabajar en Europa claro pero mirá que interesante o sea que vos intervenís bajándoles los cachés o sea que el Teatro Colón y Buenos Aires a veces no tampoco no es fácil tratando de ayudar además no solo en eso trato de hablar con grandes empresarios espera porque la gente debe estar pensando a ver cuánto sale un concierto de un cantante así de nivel mundial una noche no está en mí contestar esto son valores internacionales y son valores muy altos porque es como los actores que van a trabajar en una película es decir los valores son valores acá no no quería a ver Roberto no quería ser indiscreto pero digo para tener una dimensión de la inversión de cuando hacen una noche de gala o esas noches impresionantes pero también es grande la inversión de poner una ópera en Buenos Aires es decir lo que hace el Colón es casi digamos heroico porque un país que está subvencionado el teatro solamente por el Estado y que pueda presentar ocho óperas al año nueve óperas al año es un milagro porque en Europa todos los grandes teatros están subvencionados por el Estado y donaciones privadas y en Estados Unidos el Lincoln Center que nosotros lo miramos con tanta admiración es todo privado entonces el gobierno no lo ayuda así que acá realmente el gobierno Rodríguez Larreta ha ayudado muchísimo a la cultura debo decir así y María Victoria Alcaraz en mis años de historia con la lírica y conozco los directores de la ópera de Viena ópera de París ópera de Praga es quizá la mujer más brillante que ha podido dirigir a elegir Rodríguez Larreta para dirigir el Teatro Colón o es una mujer que tiene todo a digamos lo maneja todo a la perfección y aún y sin el show off no sé cómo se dice en castellano sin el el brillo de ser estrella ¿entendés lo que quiero decir? Totalmente totalmente estamos escuchando a Roberto de Boric ¿me hacés un repaso sobre tu vida? si tuvieras que contarle a la gente y a mí como si estuviéramos en una reunión ¿qué cosas te gustan de lo que has vivido? ¿dónde naciste? ¿cómo fueron tus pasos empresariales? ¿tu vida? ¿dónde transcurre? contanos un poquito Bueno yo nací en Buenos Aires pero me fui hace 45 años he vuelto vuelvo 4 o 5 veces al año viví en Londres viví en New York viví 30 años en Londres 15 en Estados Unidos en Long Island en New York ahora vivo entre Viena Londres Praga y París pasándome en Viena mi vida ha sido la antítica de una cuarentena así que me tocó acá vivirla y la verdad que es muy fuerte porque ahora estoy viendo todos mis amigos y mi departamento en Viena están abiertos salen a comer se respeta mucho todo cosa que acá más o menos porque me peleo cada dos por tres cuando voy a una farmacia que la persona no respeta el metro y algo de distancia o van caminando por la calle fumando y se juntan demasiada gente junta es decir somos latinos desgraciadamente y la yo me siento más anglosajón que latino quiero mucho la argentina pero no para mí hay mucha falta de educación en este momento a todo nivel lo digo a todo nivel no te puedo dejar de pedirte una opinión sobre la realeza fuiste amigo muy amigo de Lady Di como ves ahí The Crown fue un gran éxito en Netflix lo sigue siendo ¿cuál es tu mirada sobre la realeza hoy? Bueno sobre The Crown te digo que la primera parte fue muy buena la segunda bastante buena y la última no buena es decir inclusive los personajes la reina madre la reina que murió no la actual nada que ver el príncipe el que está quizás el que está mejor es el príncipe Carlos el príncipe Felipe otro desastre la reina que es la actriz que ganó el Oscar nada que ver es decir la última parte es decir lo que pasa es que nadie lo puede juzgar porque muy poca gente lo vivió dentro de la corona pero yo que tuve la hogarita mágica te puedo decir que la última es Hollywood al máximo y como está en este momento está bien porque lo que pasó con Harry y Meghan se lo acabo de decir a una periodista de una revista muy importante de la Argentina no fue una crisis como pusieron sensacionalistas sensacionalísticamente los diarios una crisis de la corona porque no es una crisis la crisis la corona fue la abdicación del príncipe Gales y la mujer americana Wallis Simpson que era en la segunda guerra mundial eso fue una crisis la crisis fue la muerte de Diana que casi tumba la corona pero ellos estos chicos no que se han ido a vivir a Estados Unidos ahora son Royals es el hermano del rey pero no tenía posibilidad de crear una crisis en la corona porque su sucesión está muy lejos de ser rey entonces la corona está como siempre está ahí y va a estar ahí hasta como digo yo el pueblo se decida a que no Inglaterra no tenga que tener más corona pero el pueblo vamos a ser muy claro el pueblo inglés tiene orgullo de la corona inglesa apoya te hago por cuestiones de tiempo la última pregunta querido Roberto ¿cómo era la IDD en el trato personal? ¿qué tipo de trato tenías vos y cómo era ese privilegio que tuviste vos de conocerla? bueno hacia conmigo era una amiga más digamos en el buen sentido de la palabra y el domingo es el día del amigo o el lunes perdón el lunes es el día del amigo era una amiga más una persona que como yo recurro a mis amigos o sea mis amigas recurría a ella o ella recurría a mí y con el trato de las demás personas era muy amable muy humana daba mucho de ella pero ella siempre era consciente que era una persona de privilegio y en ese privilegio tenés cosas que podés hacer y protocolos que tenés que cumplir y ella nunca mezclaba una cosa con la otra y siempre fue tremendamente correcta sin dejar de ser humana el problema que algunos miembros de la realiza es que para ser correctos matan los sentimientos y eso está mal sé que sos muy buen cambio muy buen sibarita ¿dónde te voy a ir a comer en Buenos Aires? no te escuché ¿muy buen qué? sos sibarita te gusta salir a comer y comes en lugares ricos yo te vi compartimos una comida en el cuartito después dijimos yo te tenía que invitar a la cabrera que finalmente no lo hice hasta el momento ¿cuáles son los lugares preferidos para comer? promesa de gobierno electoral fue eso nunca se cumplió perdón una vez que te invité te ibas de viaje el viernes y bueno no voy a dejar de tomarme el avión me encanta la cabrera pero no exageremos ¿cuál es tu restaurante preferido en Buenos Aires? yo que sea tomo humo no hubiera ido tampoco primero me tomo el bondi como digo yo claro pará la última y cortita Roberto te pregunto porque ¿cuál es tu restaurante preferido? cuando salís a comer ¿dónde te gusta ir en Buenos Aires? uy qué pregunta quizás el lugar que más me debía hay dos lugares quizás el cuartito me encanta y ay ahora no me sale el nombre el que es Hugo el que lo maneja es dueño ah sí la 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 brigada en Santelmo de San Coro la brigada ¿cómo se llama? la brigada y el cuartito son los dos que más me gustan sí sí muy rico está Hugo ahí ¿no? ¿cómo se llama? el dueño Hugo es el dueño sí con el hijo y la isa no me gustan los restaurantes muy muy refinados acá porque no tienen la la capacidad no tienen la capacidad de hacerlo pero no tienen las especies no tienen no tienen la lo que tienen los restaurantes de ese nivel en Europa entonces acá me gusta ir a comer a los bodegones y a los restaurantes típicos de acá que realmente son fantásticos y la última ¿cuál fue en Argentina el mejor cocinero o chef que conociste? uy qué difícil pregunta la mejor cocinera fue Doña Petrona Sede Andulfo mirá que te estoy hablando que yo era chico y la veía por televisión en Canal 9 y quizás de los modernos Francis Malman porque aunque algunas cosas que hace Francis y lo quiero mucho no entiendo nada lo que me está sirviendo otras son sensacionales y la última ¿dónde naciste y dónde viviste de chico en Buenos Aires? yo nací en Buenos Aires en Rodríguez Peña entre Las Heras y Juncal después viví en Londres durante 35 años 15 años en Long Island en Los Hamptons en New York y ahora vivo entre Viena París Praga Londres y Buenos Aires más en Viena te envidio mucho y te quiero mucho Roberto te mando un abrazo enorme bueno, les mando un cariño y cuídense chao hasta pronto cuídate adiós, adiós bueno ahí estaba Roberto de Boric un hombre un bombiván de la Argentina que lo agarró la cuarentena acá y está acá pero como lo escuchamos vive en distintos lugares tenemos nuestros auspiciantes y volvemos para despedirnos sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablanca blanqueria.com.ar la obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando y como todas las semanas agradecemos a Sushi Club que nos acompaña por ejemplo mira durante todo este mes de julio lunes y martes te espera con una super promoción de combinados 15 piezas a solo 790 pesos a través de Delivery Online conoce los beneficios bases y condiciones en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque también tiene 25% de ahorro de Galicia Eminent porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa y como siempre Macu gracias a Hell's Pizza que es el local que impuso la pizza neoyorquina en el país con porciones enormes este mes presentan promos de 250 pesos dos slices de pizza más una cerveza de medio litro podés llamar al 0810-220-Pizza 0810-220-Pizza o en Instagram arroba hellspizza.ar y las nuevas cápsulas de Cabrales como siempre expreso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano www.tienda.cabrales.com adelante Macu hay un cierre de ingot también Marina muy bien en estos momentos de incertidumbre e inseguridad adonde guardas tus valores yo te recomiendo ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conócelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar y nos estamos yendo gracias Marina esta noche en arroba mazucamacu mirame en Instagram va a hablar conmigo y nos vamos a comunicar en ese programa de televisión en Instagram que hago con Eugenio Cutica desde Nueva York el gran artista argentino vamos a hacer un especial a las 9 de la noche arroba mazucamacu seguime a las 9 de la noche y estemos atentos en el Instagram mío también porque vamos a hacer un sorteo de dos juegos de sábana de Casablanca ¿no Rodrigo? Así es Macu que estén atentos al sorteo de Casablanca y antes de despedirnos Macu te cuento lo de Damián Dipache que va a estar presentando su nuevo libro el próximo miércoles 22 de julio a las 19.30 virtualmente Economía de a Pie se llama libro y lo va a estar presentando junto a Luis Quevedo y Claudio Suchovicki Genial gracias a Javier Martínez gracias a Cristian Dátola en la producción general estén muy atentos a mi Instagram porque allí vamos a dar les vamos a dar a conocer cómo hacemos para los sorteos de los dos juegos de sábanas de Casablanca gracias Rodrigo gracias Marina gracias Macu gracias Macu y gracias a Javier en la radio excelente y perdón en la radio que nos pasamos un minutito dos minutitos saludos fue un placer estar con todos ustedes nos encontramos el próximo sábado aquí en La Barra desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por quedarte en casa